Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizá muchos de ustedes no me conocen, muy pocos quizá. Yo conocí al Señor el año 1944, cuando era joven. Y, bueno, en esa época era muy terrible ser cristiano evangélico, porque la Iglesia Católica Romana perseguía terriblemente. Aun yo, cuando era adolescente, aquí en este Templo San Francisco, yo escuché un mensaje de un sacerdote. Yo nací aquí en la 25 de mayo, de este Templo San Francisco, un poquito más, en media cuadra. Y, bueno, el sacerdote dijo, matar un perro es delito. Matar a un hereje que predica un evangelio, se gana indulgencias. Así enseñaban los sacerdotes, llamados sacerdotes, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana. Pero, en esa época, yo cuando más o menos a mis 16 años conocí al Señor, un 21 de marzo de 1944. Yo, en mi mente y en mi corazón, no pensé estudiar la Palabra de Dios para ser pastor, pero había un llamado que yo sentía. Y entré al Instituto Bíblico y salí graduado. Hemos salido cuatro graduados en esa época. Yo, el pastor Jaime Ríos, el pastor Conrado Illanes y el pastor Marcial Williams. Los cuatro, los cuatro, fuimos graduados. Y la iglesia de la calle Bolívar me invitó y me dijo, pastor, ahora vas a trabajar aquí en la ciudad, en una de las iglesias. Yo dije, no voy a trabajar en ninguna de las iglesias de la ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a trabajar en el campo. Porque vi en el campo, cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico de Maús, las necesidades de los hermanos, cómo sufrían esos hermanos, una pobreza lamentable. Ellos comían un poco de trigo, quínoa, cebada, con su papa. Eso era el alimento de ellos. Vivían en una pobreza grande nuestros hermanos. Venían las heladas, todo lo que sembraban se deshacía. La helada todo lo arruinaba. Yo vi esa necesidad y por eso dije, voy a trabajar en el campo. Y así comencé, fui a Colomí, estuve en Aguirre, Cotani Bajo, Cotani Alto, Wiscachani. Luego de Wiscachani vi ese pueblo de Tiraque. Y a los hermanos les dije, ¿y aquel pueblo? Ese pueblo es Tiraque. ¿Podemos ir después de la escuela dominical a hacer aire libre en ese pueblo? ¿Cómo no? Terminada la escuela dominical a las 11, comenzábamos a las 9 y terminábamos a las 11. Luego nos íbamos a Tiraque. Más o menos de Wiscachani era unos 8 a 10 kilómetros. Llegábamos a Tiraque y hacíamos ahí el aire libre. Bueno, voy a dar testimonio a grandes rasgos, porque ni en tres horas terminaba de dar. Luego ahí el párroco insinuó a la población, cuando yo solo ya iba, después de haber conocido a Tiraque, a hacer el aire libre. Y el párroco de Tiraque ordenaba que me apedrearan. Y evidentemente me apedreaban. Pero yo doy gracias al Señor que persistí. Luego él ordenó que a estos herejes no van a alquilar. Cuidado con que estén queriendo alquilar un cuarto o una casa. Si van a alquilar, les voy a excomulgar. Bueno, yo seguía orando y pidiendo al Señor. No me desanimaba. Luego, uno de esos días, yo estuve yendo a la casa de una familia, inturias, porque toda la familia aceptó al Señor. Me voy a ir de ahí a su casa, voy a hacer el culto por la noche, luego voy a pasar a la otra familia, que era la familia también de varias personas. Y una señora me dice, todo en quechua era lo que hablaban. En esa época no había terrenos dueños, no eran los campesinos. Los dueños eran los patrones. Resulta que una señora me dice, ha llegado uno de las minas en quechua me dijo, evangelista masí, y entonces, yo creo que la mayoría entendemos, ¿no, quechua? Me dijo, un evangelista ha llegado de las minas, se llama Abraham, entonces, él vive frente al cementerio. Me fui y llegué al cementerio unas cuatro cuadras y yo pregunté, ¿cuál es la casa de don Abraham? y una señora me dijo, ¿aquella es? Fui, toqué la puerta y salió, abrió la puerta su esposa. Y yo dije, ¿esta es la casa de Abraham Montaño? Sí, sí, esta es. Entonces, le dije, yo soy pastor. Usted es pastor, sí, qué bien, mi esposo está aquí lavando en el arroyo. Le llamó, le gritó y él ese rato vino. Entonces, él me dijo, pastor, esta noche, quédese, nos va a enseñar la palabra de Dios. Toda mi familia somos cristianos. Yo dije, gracias, señor. Entonces, esa noche hice el culto a la familia. Yo le dije luego, hermano, usted permitiera que hagamos cultos aquí en su casa. ¿Cómo no? me dijo. De esa forma iniciamos el culto en el pueblo de Tiraque, en la vivienda de ese hermano que había llegado de los centros mineros, creo que de Lallagua. Bueno, de esa forma yo fui a las familias e invité día domingo para hacer la escuela dominical. Dos familias y la familia de él, casi 40 personas eran su casa lleno de esa manera en Tiraque ha ido creciendo el evangelio y yo visitaba todas las comunidades y así, bueno, ¿quién me sostenía? La iglesia, la iglesia de la calle Bolívar. Dos años me ha sostenido. Luego, en ese tiempo no era misión andina, Indian Mission. Los misioneros entonces dijeron vamos a organizar la unión cristiana evangélica. y en ese tiempo la iglesia me mandó a Independencia a pastorear ahí porque había una iglesia y estuve ahí dos años y pastoreado ahí en Independencia. Luego me hizo llamar el pastor, el misionero Carlos Wintestin. usted debe venir cuanto ame, dijo. Y yo vivía aquí un cuartito y mis hermanas también vivían ahí conmigo. Pero yo siempre me iba al campo de un mes, de dos meses y yo regresaba. Yo dije cuando estuve en Independencia ¿qué ha pasado? ¿por qué me...? Solamente por radiograma o ha pasado algo en mi familia, mis hermanas que es porque me dijo urgentemente usted llega a Cochabamba. Así que yo llegué y me presenté y fui al misionero Carlos Wintestin porque vivía aquí y entonces yo dije ¿qué es lo que ha pasado? Usted tiene que estar mañana presente vamos a organizar la Unión Cristiana Evangélica y al día siguiente sí, el 30 de abril del año 1950 se organizó la UCE. Bueno, con cuatro iglesias se formó la Unión Cristiana Evangélica de de la Iglesia de aquí la Iglesia de Esteban Arce la Iglesia de Capinota con esas iglesias se organizó la Unión Cristiana Evangélica. en el directorio en el directorio me quisieron nombrar y el misionero Carlos Wintestin dijo el pastor Alejandro no va a ser nombrado en el directorio de la UCE va a ser traspasada la Iglesia Bolívar le va a traspasar a la UCE como el primer pastor el año 1950 el 30 de abril entonces yo fui fui recibido en la UCE bueno hermanos de esa forma luego regresé a independencia y estuve un mes más y volví aquí a Cochabamba y fui a Tiraque en esa época uno de esos días apareció un joven Víctor Zurita quizá le han conocido él está ya en la presencia del señor y él me dijo pastor Villaruel quiero ayudarte ¿quieres ayudarme hermano? sí con él íbamos por todas las comunidades evangelizando en esa época se estaba construyendo la carretera Cochabamba Santa Cruz esta empresa Warren era la que estaba construyendo casi ya llegaron casi al kilómetro 85 abriendo la carretera entonces fuimos nosotros a pie predicando el evangelio a cada campamento de esta empresa donde llegábamos predicábamos a todos los trabajadores así llegamos hasta Episana de Episana hemos entrado a Totora cinco kilómetros era en Totora también hemos predicado allí estaba había estado un misionero el nombre ahorita no me acuerdo el que abrió el seminario bíblico en Calacala él es el que abrió el seminario bíblico en Maús entonces Víctor Zurita se vino y entró y estudió ahí y salió como pastor también él bueno hermanos así la palabra de Dios se ha difundido por todos los lugares aquí en Cochabamba en las provincias todo Colomio en ese tiempo Espíritu Santo era los yungas hasta Pojo todo todo era de la UC no había ninguna denominación era totalmente todo de la UC luego la UC me dijo pastor ahora vas a ir al trópico en mi lugar mandaron al pastor Conrado Illanes le vas a enseñar le vas a instruir luego entonces tú te vas al trópico así en el trópico me he ido en el trópico en el chapare he estado 40 años todo el trópico de de Cochabamba chapare era de la unión cristiana evangélica yo a todos los lugares he llenado el evangelio pero la resistencia que hacían ellos ellos me decían nosotros somos católicos no queremos este evangelio bueno casi era imposible predicar también en el trópico para entonces estaba en auge esta la fiebre amarilla y el paludismo bueno yo pedía y oraba al señor señor tú tienes que ayudarme como tanta gente que hay aunque la gente estaba esparcida no es como ahora y dije señor todos rechazan tu palabra tú tienes que ayudarme entonces resulta que una familia aceptó al señor y esa familia me dijo enséñame estuve una semana con con esa familia enseñando la palabra la palabra de Dios disipulándole un y una mañana me dijo pastor iremos a pescar ya como no vamos le dije entonces yo no sabía yo dije seguro va a sacar anzuelo con anzuelo se va a pescar pero el el fogón hurgó y de la ceniza un cartucho de dinamita de este tamaño ha sacado y lo partió y lo puso la guía con la cápsula y con el diente lo mascó y hay con una piedra le ató para que se suma rápido al agua llegamos al río cerquita era como unos 30 metros no más él votó la dinamita ni un ni uno no pescó este tomás voy a votar dijo nuevamente votó otro tampoco vámonos pastor no hemos pescado entonces yo dije señor ayúdame que voy a hacer yo hermanos yo doy gracias a dios aunque no he escuchado la voz de dios pero algo me decía esto hacé esto hacé porque yo estuve totalmente entregado al señor sentía que debía predicar el evangelio como dice la palabra de dios a toda criatura yo oraba lloraba pedía al señor señor tanta gente que te rechaza que voy a hacer señor y un día fui al río donde el hermano botó la dinamita del río levanté así como unas ocho piedras en ese tiempo no había mochilas era moral a mi moral puse las ocho piedras así y dije señor ayúdame porque no pescan y cuando vino como unos quince veinte sábalos agarré la piedra y boté y los sábalos podemos decir dispararon pasaron donde la piedra arrojé y tranquilos de ahí seguían nunca retrocedían contra la corriente siempre y yo eso me fijé dios me estaba iluminando entonces otra piedra agarré boté tras de ellos salieron disparando a ver una piedra más delante de ellos tenía así como unos veinte treinta sábalos boté delante de ellos como a unos dos o tres metros y fueron pasaron donde arrojé y dije ah señor gracias te doy regresé y le dije hermano tienes dinamita como no tengo prepáramelo un hito entonces ya él me lo preparó y agarró me dio un cigarro yo nunca había fumado no sabía fumar pero cómo voy a hacer porque él mismo con cigarro encendió entonces él me dijo esta guía así la vas a abrir y el cigarro vas a chupar y vas a acercar ahí y entonces botas la dinamita bueno yo fui al río con la dinamita preparada todo y el cigarrillo el fósforo que me dio y dije señor yo no sé fumar nunca he fumado cómo voy a hacer ellos prendían aquí y la dinamita llevaban atrás y recién botaban pero el señor me me dijo en otra forma aquí ponía el brazo con la dinamita y aquí prendía entonces no no tardaba nada ese rato botaba cuando venían los peces no miren yo orando al señor todavía cuando chupé el cigarro me atoré yo nunca había fumado con todo pero hice intento oré al señor y venían los peces entonces puse aquí el cigarrillo he chupado y le he acercado ya cuando estaba por rojo y delante de los peces he botado los peces han venido y ese rato ha estallado la dinamita 25 peces así grandes de ahí arriba me he lanzado al río toditos he sacado le he llevado al hermano me dice pastor has pescado si aquí está su alegría la familia hay contenta ese rato se han puesto a cocinar bueno en una reunión me ha hecho una propaganda hermanos yo seguía orando en una reunión que tenían ellos se reunieron más de 40 ninguno quería escuchar el evangelio su palabra era yo soy católico con odio con rencor pero el hermano había dicho en la reunión mi pastor es capo para pescar yo no era capo la primera vez que boté la dinamita a los dos tres días vino uno y me dijo pastor vamos a pescar contigo no voy a pescar le dije no vamos nomás pues pastor me dijo señor que voy a hacer ayúdame que le voy a responder a este hombre y el señor a mi mente puso entonces sabe que me puso el señor le dije ah quieres que vaya a pescar contigo sí pero te voy a poner una condición cuál será me dice esta noche vas a venir acá a la casa del hermano con toda tu familia a escuchar el evangelio con esa condición vamos a pescar sí o no sí pastor me dice me dijo ya entonces andate a treinta metros más abajo ni uno no vas a hacer escapar le digo sí pastor ni uno voy a hacer escapar entonces ya yo arrojé la dinamita y ya ese rato yo me lancé al agua entonces empecé a botar y él de ahí empezó a botar unito más pastor me dijo ya le dije ya andate donde has estado otra vez ya habían más de ochenta peces que se pescó con dos que lancé la dinamita y él entonces puso así dos montones escójase pastor cualquier montón era un montón así los dos y yo dije que tanto pescado yo donde voy a llegar solamente me escogí seis los grandecitos y le dije llévatelo todo esto más sí pastor me lo voy a llevar sí llévatelo y me basta con estos seis pescados pastor le digo que esta noche voy a venir con toda mi familia ella enérgicamente me dijo ahí y vino pues uy él había hecho la propaganda que yo era capo para pescar y venían la gente yo les decía esta es la condición esta es la condición y ya nos reuníamos más de sesenta personas de esa manera el evangelio aceptaron aceptaron a jesús como su salvador así en todo el trópico del chaparé llenado había de la unión bautista de villa tunaria a siete kilómetros una iglesia y ellos se enojaron contra mí me llamaron un día y me dijeron los ancianos con su pastor el pastor había sido de sacaba peticito nomás era y me han increpado pastor usted ha hecho una cosa mala cuál es la cosa mala que usted se ha pasado por sobre nosotros en qué forma me he propasado sobre ustedes nosotros más de diez años aquí hemos predicado el evangelio yo meses nomás todavía ocho nueve meses pero yo andaba hermanos a todo dar a pie era no había movilidad entonces yo les dije yo no me he propasado ni hecho sobre ustedes nada he ido a los lugares donde ustedes no han predicado el evangelio dígame cuántas iglesias tienen aquí ah tenemos una en san francisco y al ir a san rafael por la carretera antigua más o menos de de la iglesia donde estaban pasada villa tunari era ahí otra iglesia que habían tenido dos en diez años dos yo les dije ahí van a perdonar hermanos pastor en diez años que han hecho en diez años ustedes deberían haber llenado todo el trópico del evangelio yo no me he propasado no he venido a quitar ni he entrado a sus iglesias donde ustedes tienen en diez años deberían haber llenado todo el trópico se miraron los ancianos y el pastor entonces ellos le dieron pastor perdón esta noche le invitamos predica usted ayúdanos he predicado a esa noche y cuatro han aceptado al señor esa noche entonces ellos pensaron quizá ahora ustedes los cuatro han aceptado ahora ustedes van a ser de la use quizá ellos pensaron así yo les dije estos cuatro hermanos que han aceptado a Jesús esta es su iglesia aquí van a asistir ustedes le van a disipular le van a adoctrinar les van a enseñar se alegraron más con eso pastor cada que le invitemos va a venir como no con el mayor gusto les dije de esa manera hermanos yo en todo el trópico llené el evangelio yo doy gracias al señor todo el trópico era de la use hoy no es así hoy se han llenado con varias denominaciones varias sectas falsas es un desastre ahora el trópico bueno nuevamente regresé por dos tres meses a tiraque y visité a acuari en el kilómetro ochenta y cinco sobre la carretera vieja que va a santa cruz y era de los patrones en ese tiempo pas extensoro entró de presidente bueno no voy a decir qué ha hecho y cómo ha hecho pas extensoro pero la cuestión es que había más calma una noche ahí me invitaron en coari y llamaron compututo se se reunieron más de doscientas personas donde en la casa de hacienda del tamaño de esta iglesia era el ambiente donde depositaban para el patrón la papa oca trigo cebada todo ahí acumulaban y ese ambiente se llenó esa noche aceptaron al señor ciento veinte personas luego hay les disipulé les enseñé durante dos semanas he estado con ellos luego un día por la mañana tres o cuatro personas vinieron con un caballo y dijeron queremos nosotros llevar a su pastor para que nos enseñe el evangelio a nosotros también y los hermanos le dijeron no no va a ir con ustedes porque no había garantía en ese tiempo ni en el campo ellos pensaron que me iban a llevar para matarme entonces ellos le dijeron están de acuerdo podemos ir unos cinco seis ocho como no hay entonces ya ese rato se alistaron y fuimos de ecuaria era unos cuatro o cinco kilómetros llegamos a ese lugar entre ríos esa noche tocaron el putut y se reunieron prediqué el evangelio y ahí aceptaron sesenta personas al señor así de esa manera en tiraque creció el evangelio en todas las comunidades luego estuve dos años luego retorné nuevamente al trópico cuarenta años he estado en el trópico evangelizando en ese tiempo no había la carretera que ahora que va a santa cruz no existía la mayor parte era selva y todos ponían solamente coca poca fruta bueno hermanos doy gracias al señor que todavía dios me ha dado esta facultad para seguir pregonando la palabra de dios hasta hoy cuando he dejado de pastorear fijamente en las iglesias cuando apareció la pandemia esta que ha hecho estragos no solo en Bolivia en todo el mundo no de esa forma yo dejé de ser pastor fijo dos años recién que no soy como pastor fijo pero hermanos cuánto me daban las iglesias casi en toda mi vida he recibido 500 bolivianos la primera iglesia donde fundé en el trópico Nueva Cana esa iglesia me dio mil bolivianos luego de ahí regresé nuevamente a Tiraque Tiraque entonces me dio mil bolivianos y me quedé de mil bolivianos más allí nunca nunca he tenido y hoy doy gracias a dios que he podido hacer estudiar a mi hija que está aquí presente ella es profesional yo no sé el señor me daba alcanzaba lo que me daban y algunos hermanos me daban ofrendas diezmos pequeñitos pero con todo eso dios me ha mantenido y doy gracias a dios yo estoy sirviendo sigo sirviendo al señor más de setenta y cuatro años yo sigo visitando el domingo pasado nomás estuve en tiraque luego aquí en en sacaba hay dos iglesias también hay funde en aquellos años a esas iglesias voy a visitar siempre ahora también y doy gracias al señor que me está dando todavía fuerza física y voluntad para seguir pregonando la palabra de dios tengo noventa y seis años cumplidos ya voy a cumplir noventa y siete años cuatro o cinco meses falta para que cumpla noventa y siete años bueno hermanos esas pocas palabras de testimonio quiero darles y unos cuantos minutos voy a compartirles la palabra de dios voy a abrir al libro del profeta jeremías al capítulo uno versículos cuatro al diez al diez voy a dar la lectura de la palabra de dios jeremías uno cuatro al diez dice así la palabra del señor vino a mí palabra de jehová a mí diciendo antes que te que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije señor jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice jehová y extendió jehová su mano y tocó mi boca y me dijo jehová he aquí fue puesta mi mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arrancar y para derribar para edificar y para plantar vamos a orar hermanos dios dios y padre señor en esta noche te alabamos y te glorificamos porque tu señor nos has dado tu palabra tu palabra señor que cambia vidas tu palabra que transforma corazones gracias te damos señor en esta noche señor haz que tu espíritu santo señor nos dé a entender y comprender la enseñanza de tu palabra divina para el crecimiento espiritual en nuestra vida diaria para alabarte y glorificar tu santo nombre porque tu señor nos has hecho hijos tuyos y nos has dado el perdón de todos nuestros pecados y nos has limpiado con tu sangre preciosa que has derramado en la cruz del calvario gracias te damos padre bendito porque te lo suplicamos en el amor bendito de nuestro salvador jesucristo amén bueno hermanos voy a dar un mensaje cortito no largo no porque ya hemos tenido varios minutos de testimonio aquí vemos y entendemos cuando dice dios mira que te he puesto en este día en el versículo 10 no sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar bueno 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 dios nos ha llamado a cada uno de nosotros no como varias personas siempre han han predicho y han dicho por algo hay pastores son los únicos que deben anunciar la palabra de dios por algo se les da para que ellos puedan predicar hermanos la salvación que dios ha dado solamente ha dado a los pastores a los líderes de las iglesias a los ancianos diáconos diaconisas y todos los líderes que hay no que dijo jesús el señor en mateo capítulo 28 los últimos versículos y di predicar del evangelio a toda criatura hermanos este mandato divino de jesús concuerda con este mandato que le dio a jeremías este mismo dios de jeremías es el mismo dios hoy en la actualidad el que a cada uno de ustedes les ha llamado él les ha dado la salvación a mí y a ustedes sin ninguna condición no con dinero sino gratuitamente y nosotros como hijos de dios tenemos el deber y la obligación de pregonar la palabra de dios a todos donde tenemos que comenzar a muchos hermanos les he escuchado decir a mis hijos les voy a mandar a la iglesia los pastores los líderes les van a enseñar hermanos la primera iglesia donde es el hogar los padres somos los directos responsables para darles la palabra de dios a nuestros hijos no está en la obligación de darles a los pastores o a los líderes o llevarles a la iglesia para que les enseñen la palabra de dios ellos nomás no los primeros maestros los primeros maestros son los padres por favor se ha aflojado si los padres son los primeros maestros donde nuestros hijos tienen que aprender la palabra de dios con nosotros hermanos la edificación de nuestros hijos es bajo la voluntad del señor que nosotros instruyamos porque dice la misma palabra de dios cuando instruimos a nuestros hijos en nuestros hogares aunque sean viejos nunca se olvidarán dice sí evidentemente hay muchas cosas que quizá no podemos nosotros darles a nuestros hijos para que crezcan conforme a la palabra de dios ahí sí ahí están los líderes de las iglesias los diáconos diáconizas y todos los líderes que hay para que enseñen la palabra de dios a nuestra juventud a nuestros adolescentes a los niños a los niños de corta edad en la mente y en el corazón de muchos estaban los niños no saben no entienden no comprenden hermanos que dice dios aún estando en el vientre de la madre dice el niño sabe quién le ha puesto allí es por eso cuando una madre sufre y llora dice que el niño en el vientre de la madre sufre y llora también cuando hay algunas madres quieren expulsar a sus hijos por no querer tenerlos el niño gime ahí se hace el lance a un lado y a otro lado clamando en el vientre de su madre no me mates y tristemente hay madres que matan a sus hijos hermanos la palabra de dios condena porque dios ama mire cuando aquí a jeremías que le dijo en el versículo 5 antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieres te santifiqué te di por profeta a las naciones miren hermanos como dios elige rato antes dije yo nunca cuando estudié nunca pensé que ser pastor pero dios me llamó miren en aquella época cuando los judíos llegaron a bolivia cuando hitler hacía esta matanza siete millones de judíos hitler ha matado y los restos que han escapado llegaron a bolivia y yo los miraban y decían muchos estos son los judíos que han matado a jesús y yo pequeño adolescente más o menos de nueve a diez años yo les miraba a los judíos pero si ellos son como nosotros yo sentía otra cosa a estos no hay que amarles pero yo los amaba en mi adolescencia ellos venían a recibir agua de donde de las plazuelas nomás todos recibían las aguas en Cochabamba venían con unas jarritas así dos tres jarritas se recibían y iban y a mi padre le dije papá házmelo dos latas no y me lo hizo mi padre pero para qué será y un palo más y en las dos latas llenaba agua y en el hombro llevaba a los judíos agua porque sentía dios siempre puso en mi corazón los amaba de esta edad y ellos decían te vamos a pagar yo les decía no 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 entendían no sabían castellano ni yo ni ellos no nos entendíamos pero miren todos los días les llevaba agua a dos tres familias porque no sé los amaba dios puso eso en mi corazón no ahora hermanos porque bolivia es bendecida en bolivia a ninguno de los judíos bolivia no ha maltratado a ninguno los han recibido como si fueran bolivianos por eso bolivia es bendecida porque a su pueblo ha recibido bolivia hermanos por eso sentimos ese amor que jesús nos ha dado también en nuestros corazones para predicar el evangelio a toda criatura como enseñamos la palabra de dios donde comenzamos cuando yo acepté a jesús he comenzado al día siguiente aún sin saber pero aquí en la iglesia me me regalaron el nuevo testamento de los gedeones cuando ese 21 de 21 de marzo me fui a mi casa aquí y toda la noche he leído no he dormido leyendo la palabra de dios me he amanecido he salido lo primero he ido la señora que me enseñó era beata era un católico cerrado yo lo primero que fui a ella y le dije no una cosa quiero decirte le di yo le dije he aceptado a jesús como mi salvador ay hijito has entregado a satanás tu vida así me ha respondido no le dije he entregado mi vida a jesús él es mi salvador fui a la otra madrina no ella era millonaria española pariente de fray valverde del que del que le trajo cristóbal colón al cura era pariente de ella y yo le hablé ella no me contradijo escuchó no dijo nada y me dijo hijo si has aceptado a jesús sigue adelante y sé fiel así me respondió pero lastimosamente le hablaba le hablaba nunca aceptado a jesús como salvador hasta el día que se fue miren hermanos así comencé la palabra de dios a pregonar porque ardía en mi en mi corazón en mi mente que no podía callar como como llamó a jeremías ahora aquí vemos cuando dijo destruirás reinos potestades naciones no te podrán hacer frente hoy hermanos nadie puede resistir la palabra de dios y si resisten porque tal como dicen en gálatas y en primera corintios en el en los capítulos cinco de gálatas y capítulo seis de primera corintios ahí está una sarta de pecados si hemos leído la palabra de dios ahí está a ver qué dice gálatas vamos a ver gálatas capítulo cinco así dice la palabra de dios gálatas capítulo cinco versículos diecinueve al veintiuno dice así y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías cosas semejantes a estas acerca de las cuales os he amonazado como yo os lo he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos y en primera corintios está la otra sarta de pecados también es por eso que el pueblo no es porque están llenos de todos estos pecados hermanos como son los políticos la mayoría de los políticos dicen creemos en dios quien no conoce a dios pero entre políticos se aman hay odio hay rencor si fuera posible mirando nomás se mataran unos a otros donde está el amor de dios no tienen el amor de dios tienen el amor humano no el amor de dios hay dos amores distinto es el amor de dios y distinto es el amor humano quien ha introducido el amor humano satanás por eso hay resistencia hoy se casan con condiciones sí o no tú tienes tu sueldo yo tengo mi sueldo tú vas a administrar lo tuyo y yo voy a administrar lo mío sí o no y por un poco de tiempo divorcio dios acepta el divorcio no lo que dios ha unido dice en génesis el hombre no lo puede apartar dios ha instituido el matrimonio no un ser humano solo la muerte puede liberar al hombre o a la mujer y dice la palabra de dios muerto el marido o muerta la esposa cásese pero los que son cristianos dicen cásese también con un cristiano es totalmente prohibido que nos casemos con incrédulos o con incrédulas la palabra de dios condena en romanos está ahí escrito vemos así nosotros el deber y la obligación tenemos que pregonar esta palabra de dios enseñando para que todos dice procedan al arrepentimiento y lleguen a conocer a jesús como su salvador como yo y como ustedes han conocido a jesús espero que aquí todos sean cristianos a veces nosotros los hijos decimos mi padre es creyente y porque mi papá es creyente yo entonces también no la salvación es personal padres e hijos tienen que aceptar a jesús como su salvador hijo o hija que no ha aceptado a jesús está condenado así dice la palabra de dios miren hermanos con esto voy a concluir en segunda corintios capítulo diez que dice la palabra de dios segunda corintios capítulo diez versículos cuatro y cinco dice así porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y todo toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todas todos los pensamientos y la obediencia a a jesucristo miren hermanos es la misma palabra que dijo a jeremías no en el en el versículo diez mira que te he puesto es este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para derribar para arruinar para derribar para edificar y plantar vemos entonces aquí el espíritu santo estaba dando a entender al apóstol pablo las mismas palabras que dios había dicho a jeremías ese mismo dios hoy es en la actualidad él nos dice como hemos leído aquí en capítulo diez de segunda corintios los versículos cuatro y cinco hermanos no tenemos que tener miedo ni temor absolutamente tenemos que pregonar la palabra de dios con el poder de dios que dijo jesús poder os daré y cuál es ese poder que dios nos ha dado por medio de nuestro señor jesucristo el espíritu santo ese es el dios vivo que hoy mora en nosotros y con nosotros vive él es quien nos ayuda él es quien nos fortalece nuestras vidas espirituales él es quien nos ilumina la mente y al corazón para que nosotros sirvamos al dios vivo no a un dios muerto como el género humano hoy están sirviendo a dioses muertos que no tienen alma ni espíritu la palabra de dios dice como son los dioses de los seres humanos tienen ojos no ven tienen oídos no escuchan tienen boca no hablan tienen manos no palpan tienen pies no andan son llevados en hombros por acá por allá dice la palabra de dios esos son los dioses del mundo y esa es obra del diablo todos los que confían en los ídolos imágenes hechas por los hombres están bajo la condenación de dios aceptemos o no dios dice sí es por eso que él mandó a su único hijo a nuestro señor jesucristo quien ha dado su vida ha derramado su sangre ha muerto y ha resucitado al tercer día con todo su poder y su gloria y la sangre de jesucristo dice como en primera juan 1 7 nos limpia de algunos pecados dice de todos nuestros pecados a este jesús vivo nosotros tenemos que aceptar como salvador personal y vivir con él obedecerle a él amarle a él con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza como dicen deuteronomio hermanos que dios les bendiga les abre los corazones y los sentimientos sigamos al señor con toda nuestra vida porque él nos ha comprado con un precio grande por eso dios dice glorificar pues a dios en nuestras vidas en el conocimiento en todo lo que tenemos porque él es nuestro dueño él nos ha comprado no nos pertenecemos a nosotros a él le pertenecemos y hagamos todo lo que dice el señor amémoslo amémosles con todo nuestro corazón que dios les bendiga y les dé aliento y fuerza y capacidad para proseguir adelante vamos a orar dios y padre gracias te damos glorificamos tu santo nombre señor porque tú eres nuestro único dios nuestro único salvador quien ha dado su vida señor por nosotros nos ha comprado con un gran precio que nunca podremos pagar señor su vida su sangre y él ha resucitado al tercer día con todo su poder y su gloria y está sentado ahora a la diestra de su padre intercediendo por cada uno de nosotros te glorificamos alabamos tu santo nombre por eso adorándote en espíritu y en verdad gracias te damos dios y padre porque te lo suplicamos en el amor bendito de nuestro salvador jesucristo amén